Y el momento más monologiante es darme cuenta que no nada más eres empresario en tu negocio o en tu empresa, necesitas ser empresario en tu vida. Ayer me hizo altura de algunas preguntas que pegan cuando yo las hago, cuando yo las saqué, que fue ¿cuánto cuesta mi vida? ¿cuánto cuesta mi despensa? Me doy cuenta del enorme error que llegamos a tener los empresarios por no poner atención en esas cosas. Hay muchas cosas que se compran de más, hay muchas cosas que no se utilizan, hay muchas cosas que tienes sobreinventariados en tu casa. Los aspectos, tengo mucho tiempo tomando cursos con arquivo, tengo muchos años apoderándolo y hay muchos aspectos que voy a llamar dentro de mi despacho. Sin embargo, nos olvidamos de que un buen empresario para poder ahorrar, para poder generar una riqueza, también debe de haber otros aspectos de su vida. Eso es un momento más que lo que quiero hacer, es darme cuenta de la fuga que llevamos a tener muchas veces.